¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un gran saludo para Yoko Kun Arts ¡Yoko! ¡Qué mamadísimo! ¡Qué hermoso está! ¡Qué genial! Está muy muy genial este dibujo, de verdad me encantó Muchas gracias Yoko, está genial Te la repostes Fernando Saludos Yoko De igual manera Un gran saludo para el buen Rodzy La que hace estas series Animadas, están muy muy genial Muchas gracias Rodzy por tomarme en cuenta en tus series Animadas, saludos crack Saludos De igual manera Un gran saludo para Sopi93 Que hace estos grandes dibujos Y unas grandes Animaciones Es una descripción perfecta De todo lo que pasa En mis directos Está muy genial Sopi, de verdad Muchas gracias por el esfuerzo El empeño que le pones De verdad Muchas, muchas gracias De verdad Estoy muy sorprendido Y agradecido contigo Por todo el tiempo Y el esfuerzo que le metes A tus dibujos A los fanarts Que me haces A este Esta animación Quiero llorar Es hermosa De verdad Muchas gracias Sopi De verdad Muchas, muchas gracias Gracias por sus dibujos Y recuerda que si quieres salir Al inicio de alguno de mis videos Utiliza el hashtag Ajo Lote Show O el hashtag Ajo Lote Show Tengo talento Para ver rápidamente Sus fanarts Dibujos o contenido Que quieres que sea promocionado Recuerda que También puedes mandarme Tu bello y suculento fanart A mis redes sociales En todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Me encuentras como Ajo Lote Show O si El único El perfecto Mamadísimo Aparentemente Ajo Lote Show Y bueno También puedes seguirme En el Discord En el servidor de Discord La pecera del Ajo Lote Donde la gente es sumamente rara Pero es un Es divertido Es divertido Y doy clases De superación Motiva No es cierto No doy nada de eso Pero vayan y sigan Ese contenido De verdad Muchas gracias amigos Y recuerden Siempre hay un motivo Para sonreír Esto es Ajo Lote Show Y recuerden Tomen la cuenta O si Reca Reca Comencemos con el video Oh Dibujando Ando De regreso Perris Hola amigos Y se hace Y se hace una cosa Es decir Yo le pedí a Mare Que hiciera un pato Funcionado Con un rapero Pum Pato rapero Entonces pues vamos a ver Como lo hizo Mare Y ella me pidió Yo dibujara A un oso panda Con un traje de bailerín Y con una boca De Ububu Entonces pues vamos a ver Como funcionó esto Ya extrañaba Tenerlos por acá En este tipo de sección Y entonces recuerden Sígueme en mis redes sociales Para contactarte Para la colaboración Para ponernos de acuerdo Y decirte Que es lo que se tiene que llevar En tu video Que tiene que llevarse a cabo Para hacer este tipo De colaboración Entonces pues nada amigos Sígueme en mis redes sociales Ajo Lote Show En todas las redes sociales Y en mi servidor de Discord Como La pecera de la Jorotes No sabes Estás unido Que esperas Únete ahí Ahí podrás entrevistarme Platicar Hacer muchas cosas Y pues nada compañeros Sígueme Y comenzamos con esta sección Llamada Dibujando Ando Con los suits Chao Tomen agüita perros Vamos a ir Declaro dibujando Ando Inaugurado Hola Me encuentro muy feliz De participar En dibujando Ando Con Ajo Lote Show Soy Mari Morales Espero les guste mi dibujo Ajo Lote me dijo Que hiciera un Que hiciera un pato blanco Un rapero Con gorra Con gorra Lentes Cadenas Y unos tenis Facheros Espero cumplir Con los requisitos Y pues voy a empezar Con el dibujo Espero les guste Aquí está Aquí está Pues estaba buscando Pues un color O sea para que fuera Mi base del dibujo No Pues Ahí un boceto En color rojo Y pues estaba Estaba haciendo Como el boceto Porque la verdad Porque la verdad Nunca había dibujado Un pato Y pues encontré Esa Y era más o menos Lo que quería hacer Y pues ya En base a esa imagen Pues ya estuve viendo Pues más o menos Hacerme una idea De qué es lo que estaba dibujando Bueno y ahí Estaba haciendo Más o menos La forma De pues del pato Y pues su cabeza O sea todo Ahí ya le estaba haciendo Como unas mechitas Bueno no No sé si sean mechitas No sé cómo llamarlas Y pues Ahí también O sea esa es su colita Y pues O sea se me hace Muy chistoso Porque nunca Nunca había tenido La oportunidad De dibujar un pato Y nunca se me había corrido Y no es ese pato Y pues ya Bueno aquí en esta parte Yo estaba trazándolo Pero en otro color Era como más o menos El boceto El boceto Y pues Ahí estaba O sea trazando Todo eso Acá ya está Un poquito más avanzado El boceto El boceto Y pues Ahí va más o menos Quedando Un poquito más La forma Y aquí bajé La opacidad O sea de Las otras dos capas Para empezar a trazar Lo negro Como se puede ver Para no hacerles El cuento largo Aquí ya estaba Como pues Pintando Lo que es el pato O sea Todo Desde Pues ahí Lo de amarillo Como sus sombras Porque pues Ya está De blanco O sea no Necesariamente Pintarlo de blanco Nada más Estaba como que Poniendo sus sombras Y pues Y pues ahí me encuentro Pues poniendo Todo eso Que es lo que es La sombra Abajando la opacidad Y luego ya estaba Difuminando Aquí ya estaba Haciendo lo que Vendría siendo La gorra Pero no sabía Cómo O sea Ponérsela Cómo acomodársela Tampoco Nunca había dibujado Borras Por eso Tampoco Tenía idea De cómo iba a dibujarla Y pues ahí estaba Haciendo esa Pero no me gustó Y pues O sea La que Porque pues No me gustó Para nada Ya hasta el último Ya vi cómo Ponerla Así Y pues así Me gustó Ya ponerla Ahí estaba Pues poniéndole Color Y pues O sea Como que No me quería Quedar Pero pues Ahí Como que Se me ocurrió O sea Somarla Como un Mechoncito Y pues Ahí Ahí la llevaba Porque Tampoco No sepa Mucho 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 Dibujar Y Menos Borras O sea Nunca dibujo Eso Y después Estaba dibujando Lo que eran Los lentes Como se puede Apreciar Ella tenía Una capa Más abajo Por eso Se veía O sea Por debajo Pero ya después Subiré capa Y ahí estaba O sea Haciendo lo que Vienen siendo Los lentes Y los puse de rojo Para que combinaran Con Con Lo que viene siendo La gorra Y ahí yo estaba Poniendo las cadenas Y pues Y pues Se me ocurrió Ponerle tres Y de diferentes Tipos Como pueden ver Ahí yo le bajo La posibilidad Para poder borrar Lo que sobraba De las cadenas Y ya después Junté las capas Para poder Cambiarlo de lugar Aquí Aquí puse Lo que fue El fondo Y también Los tenis Pero los tenis No me quedaron También Es que De por sí No sé Hacer tenis Y aquí Ya Estaba Poniendo Lo que es Mi firma Pero no solamente Eso Sino que también Fue Como decirlo Un tatuaje Para El patito Fachero Y pues Yo fue todo De mi dibujo Espero que les Haya gustado Y espero haber Cumplido con El reto De hacer eso Y Fue un gusto Estar En este Dibujando Ando Muchas gracias Bajo el otro show Por darme la oportunidad De estar en este video Y perdonen mi voz Es que acá Hace frío Y por eso La tengo así Oh 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 Sí Estamos Estamos de regreso Con los super Dibujando Ando Con los subs Oh En esta ocasión Con Mari Mari Morales Que gran dibujo De pato Fachero Hace ver que este Panda Este Este tonto panda Que no me salió Es que no sé Dibujar a animales Este pandita Que de Que de hecho Nada No es nada Contra ese patito Que se rifó Mari Morales De verdad Mari Muchas gracias Por Querer colaborar Conmigo De verdad Vayan y apoyan A Mari Morales Está haciendo Contenido De fanarts Y pues De vez en cuando A lo mejor Suba un vlog No lo sabemos Vayan a su canal A descubrirlo Suscríbanse Y apoyen Este gran talento Que tiene Mari Morales Esta es la finalidad De los dibujando Ando Y pues Ayudar a los pequeños creadores Grandes dibujantes Y ayudarlos A crear su propia comunidad Y nosotros somos Una gran comunidad Y entonces No sean Tontos Vayan Suscríbanse al canal de Mari No perdamos el tiempo Entonces vayan Y suscríbanse al canal de Mari En este momento En este momento Se supone que Yo o un moderador Está poniendo el link De su canal Entonces Pues vayan Vayan al canal De Mari Morales Suscríbanse Mari Morales Mari Morales Mari Morales Entra a tu mente Tienes que suscribirte A Mari Morales Mari Morales Oshii Oshii Pero que más amigos Regresamos a Estos Super dibujando Ando con los suits Voy a ser honesto Este panda Este panda Lo dibujé En menos de 10 minutos Por eso está bien precario Está bien obsceno Está bien Bien ojete Pero bueno Honestamente Tenía una colaboración Antes de esta Pero el video No se pudo subir Por parte de la otra persona Por cuestiones Técnicas Internet Señor del internet Me las vas a pagar Pero no hubo problema Entonces recorremos A pasar la colaboración De Mari Morales Y pues nada Estamos estrenando de nuevo Restrenando la sección Y tú te dirás Oh ajolote Eso está genial En este momento Pues tengo las Y colaboraciones Abiertas Así que Si tú eres dibujante Te gusta dibujar Tanto en digital Tradicional No importa Y quieres salir aquí En dibujando Ando Contáctame conmigo Contáctate conmigo Ya sea por Instagram Facebook Twitter O Discord Y pues podremos hablar Acerca de una colaboración De dibujando Ando con los suits Y pues nada amigos Dibujamos a este Bello y hermoso Panda La neta es que no Pero Esa es la cuestión De por qué lo van a ver Tan precario La verdad Lo grabé Como a las 3 4 de la mañana Esto Dije No hay pepe No hay problema Entonces pues Ya saben A mi me gusta sacar Los bocetos Prohibidos Y pues dibujar Por ejemplo Ese brazo Morfo O sea Tuve que modificar Muchas cosas Honestamente El resultado final El resultado final No fue todo de Mi agrado Pero Que les cuento Crats Que les cuento Y pues nada amigos Este Pues que les cuento Estamos de regreso Estos dibujando Ando Podrán ver Los primeros dibujando Ando Están por ahí En mi canal La lista de reproducciones Para que más o menos Se den una idea De que consiste Este dibujando Ando Dibujando Ando Es una fusión De dos cosas Sabes En esta ocasión Yo le había pedido A Mari Morales Que hiciera un pato rapero Y pues se logró El objetivo Y pues Ella me pidió Que dibujara Un panda Un panda Chan Con Un Tutú Pues así Yo los conozco Como los trajes Este De bailarinas De ballet Y Quería que pusiera Boquita de Bu 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 Bueno así como de Bu bu Pero triste Pero no se veía Chido Si lo quise poner Pero dije No se ve muy deprimente Si de por si ya se ve Abstracto Esto Dije No no si le pongo La boquita triste Este va a ver peor Pero bueno Se logró el objetivo Se logró la misión Estoy de verdad Este Pues contento Estoy alegre Porque ya regresamos Esto La verdad Lo había dejado Por cuestiones de tiempo Porque Hacer colaboraciones Uno pensaría Que es fácil Pero pues no Siempre hay este Inconvenientes A veces Las personas Si pueden grabar Pero a veces Yo no puedo grabar Más que nada Porque yo La cuestión de narrar Grabar los videos Me cuesta un poco De trabajo Ya que mi casa Mi barrio Mi ghetto Mi house Es un lugar Donde siempre Hay ruido activo Sabes No son mis vecinos Con el surreje Tú Sucio De perreo Hasta el suelo O martillazos O cualquier otra cosa Buster Luego ladrando Al más no morir El ruido De mis peceras ETC ETC Luego es muy difícil Grabar el audio O luego termino El video No me puedo poner a hablar Porque pues mi casa Es tan pequeña Que si yo me pido Yo me tiro un pedo Algo así Se escucha en toda la colonia O se estornudo Los vecinos De la tercera calle Me dicen Sacos Son casas muy pequeñas Donde yo vivo Entonces pues Si yo me pongo a grabar A las 3 de la mañana Con este tono de voz Con esta voz Pues mis jefes Van a decir Que pedo Con este Habla con Satanás O con quien chingado Está hablando Y porque le dice Que tome agüita Entonces pues Esa es la cuestión Es que nada Es lo que a mi Me limita a grabar Las colaboraciones Pero se puede Se puede Claro que si A lo mejor Va a conllevar Sus tiempos Y ahorita pues Esto Usted dirá Vas a dejar los directos Por hacer esto Tal vez No es cierto No lo se Tal vez puede ser La idea de estos Es darles contenido En el canal Estoy trabajando Muchas cosas Me intento hacer vlogs Pero Por la misma situación Anterior Es complicado Grabar Es un poco pesado Pero hey Se puede Se puede Se puede lograr Se puede lograr Por ejemplo Aquí podemos ver El boceto Del panda A su máquina Wey Si se ve bien Abstracto Se ve Horripilante Pero con mis toques Mágicos Con mi decoración Con mis Tintas Con mi cut Se ve bien Cuting No lo se Pero se ve genial Entonces pues Estamos trabajando Entonces te repito De nuevo A esta estoy trabajando Me gusta hacer En total del año Al otro año Hicimos como una Que será Ya lo empezó Tarde Esta ida Me llegó Tarde Pero yo creo Que hicimos Como unas Diez O ocho Colaboraciones De dibujando Ando Alta Para romper El récord Vamos a empezar Las nuevas emisiones De dibujando Ando Crats Entonces pues Que no pierdan El tiempo Conténtese conmigo Y pues nada Obviamente pues Quiero pensar Que conforme voy Creciendo Las peticiones Van a ir creciendo Más Entonces pues No seas desesperado Amigos Y te digo Oye viejo Pues eres el quinto En la fila Y aguanta Me baraja Porque pues Vatos Yo lo he dicho Y lo diré Mil veces Yo no sé dibujar Pero Pero me gusta dibujar Esa es una cosa Muy diferente Sabes Hay que tener en cuenta Pasiones Y hobbies Para mi dibujar Es un hobby Porque realmente No es una pasión Sabes Yo no me mataría Yo no mataría A alguien Para poder dibujar O sea Una pasión Conlleva Darlo todo Por ello Y pues la verdad El dibujo Para mi no No es una gran pasión Pero me gusta dibujar Me desestresa Me divierte Estoy en busca De un estilo De dibujo Por ejemplo Estoy tratando De retomar Un poco Estoy tratando De buscar Un estilo De dibujo Como que Fusionado Con el Robert House Porque Mi mamá Me encanta El estilo Robert House Me gusta muchísimo El tipo de caricatura Esos tipos de dibujos Me fascinan Me hacen muy agradable Es como el video De Lit Killa O sea Cuando sale Lit Killa Ese video De esa canción Me flipa Pero por el video Ese video Si no lo han visto Se llama Ah Como se llama Esa canción No me acuerdo A tal les digo Pero Esa canción Es genial Me recuerda Es algo así Como lo que yo Decía Pero bueno Retomando Este estilo Les digo Que Pues Vamos a tratar De romper El record Vamos a tener Cosas estupendas Y no solamente Esto Vamos a tratar De De que pues El canal Siga creciendo Ah Se llama Déjame La canción De Lit Killa Déjame tranquilo Déjame tranquilo Algo así va Soy malísimo Entonces Por ejemplo Aquí Los pandas Tienen los ojos Negros En su mayoría Yo le puse Verde Para que resaltara Porque se veía Medio raro Y pues Es lo que les digo O sea Estoy Es lo que les digo Esto es para divertirnos No vamos a juzgar Los dibujos de nadie No es una competencia De a ver Quien dibujó mejor El ajolote O la persona invitada No a mi me vale más O sea Quiero que transmiten Es la alegría Y la diversión Porque realmente Esto lo hacemos Por diversión O sea Güey Cuando vas a ver Alguien que dibuje Un panda Con tutú O sea O un pato Rapero Fachero O sea Cuando Cuando pensaste Que iba a pasar eso Crack Nunca Never Never O sea Bro Retroleado O sea Nunca iba a pasar esto Entonces a mi me gusta Esta excepción Porque me permite Conocer el estilo De dibujo De muchas personas La pasión Porque muchas personas La neta Si son dibujantes Y si Les pasiona Les flipa Les huele Esto Yo como les digo Esto yo lo hago Por diversión Bro O sea Yo no es como Que digo Voy a mejorar Mi dibujo No O sea Si pero no No es como Que me voy a matar A esforzar Es como A mi me gusta Como el stand up Como la comedia Como ser gracioso Y la música La neta Yo empecé en youtube Haciendo música Entonces pues Sigo flipado Sigo emocionado A mi me gusta Eso Escribir canciones Divertirnos Y ser Elocuentes 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 Pero pues Eso es lo que pasa Amigos Entonces pues Si tu eres una persona Que dice Yo quiero colaborar Pero es que me da pena No Que van a decir de mi Super Tranquilo bro Tranquilo Esto la neta Es por diversión O sea Tan solo Este pan O sea Por ejemplo Yo me he dado cuenta Que dibujando Ando logo Hago un dibujo Muy bien Ergo Al siguiente día Siguiente colaboración Dibujazo bien chingón Que digo Como hice esto Entonces pues Es cuestión de También te saca De tu zona de confort Sabes Porque por ejemplo Hay personas que dicen Yo solo dibujo personas Y dices Ah bueno pues Toma la pun Dibuja un pato O cosas así O sea Es sacar De la zona de confort Un dibujante Y es divertido bro Es divertido Entonces pues Esto de dibujando Ando está cool Está genial Entonces pues Échele ganas bro Échele ganas Y ojalá Tengamos una colaboración He conocido a gente Muy grandiosa A base de eso Entonces pues No pierdas el tiempo Y pues Es genial Es genial Es genial Y pues nada amigos Recuerden también Este hago directos Cuando los hago No sé Y a que horario Normalmente Oscilo hacerlo Los lunes A veces los martes O sea no hay un orden Sabes Pero luego aviso Y a veces no La neta se me olvida Por eso tienes que estar Bien pendiente del canal Y del discord Al discord también avisa Cuando voy a hacer Una transmisión O subo un video Pero ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Pues Los directos son divertidos A mí me gusta hacer mucho Los directos Me divierte mucho Hablamos de tema Ese directo Ya se volvió Más como un podcast Pero un podcast Sin sentido Entonces pues También si se les ocurre Alguna sección divertida Para los directos También comenten Porque ustedes son parte Como se los he dicho En todos los directos Estos directos Se hacen gracias a ustedes Ese programa es Hecho de ustedes Para ustedes Porque yo solamente O sea soy como Soy como Messi Fallando penales Este no Pero por ejemplo Ustedes son como Mapé Pum Me pasan Me dan un pase Y yo soy como Messi Pum O sea la idea es que Tenga que hacer eso O como el comandante Si Que pues Hay que hacer eso O sea en el sentido De que ustedes me dan Las ideas Yo las estructuro Hacemos comedia pura Y pues nada Entonces ustedes Tienen la idea Para una sección Hacemos reportajes Entrevistas Hasta grabamos Comerciales O sea Que grande soy Como para crear Esa estructura Pero pues nada Crats Si tienen alguna idea Si tienen algún Comentario Alguna sugerencia Pues no duden En decirme Crats Y se arma Por ejemplo Pues es lo que les digo Ahorita pues Esto es solo una probadita Porque esto es apenas El inicio De los regresos De los super dibujando Ando Que pues obviamente Voy a tratar de darle Prioridad también Este O sea ahorita Dibujando ando Pero pues ya después Este Pues no se sabe No se sabe Si voy a sacar otra sección O luego subo Recopilatorios O sea Todo depende Del tiempo ¿No? Y por ejemplo Tengo secciones Como me prestas Oye wey Si tengo un chingo De secciones En mi canal Wey A la madre No no Pues si soy Soy potencial Wey Me faltan amigos Wey Aparentemente Estoy tan creativo Y a la vez No hago nada Entonces pues bueno Es como les decía Gracias Entonces No solamente Mi canal No me gusta Estancarme en algo Esa es la respuesta Concreta No me gusta Estancarme En algo ¿Sabes? O sea Porque Para mi Yo creo que Ese es un consejo Que les puedo dar A todos Porque es algo Que siempre he querido Hacer en Discord A lo mejor Un día en Discord Me tomo la molestia Me dar como clases ¿No? De De influencer Nada De pequeño creador A pequeño creador ¿No? Porque yo soy Un pequeño creador Pero hablar de eso Yo no me gusta Estancarme en algo Porque siento Que se vuelve monótono Es decir Que se vuelve recurrente Es decir Que se empieza A ser aburrido Porque por ejemplo Si yo hubiera seguido Con los dibujando Ando así A lo duro Y a lo macizo Estoy seguro Estoy casi seguro Que el canal Hubiera crecido Más de lo que creció Pero no es mi estilo Bro No es mi estilo Estancarme en algo Por ejemplo Lo que te digo Si hago dibujando Ando Sé que van a pegar Sé que van a funcionar Porque mi comodidad Les gusta dibujar Les encantan los dibujos Y es como Ah va a pegar Pero no me gusta Estancarme en eso Bro No me gusta estancarme O sea por ejemplo Si escribiera pura música Me aburriría Por ejemplo Si hago puros directos Me voy a aburrir Si hago O sea Llega un punto Donde Tengo que variarle Sabes Yo soy surtidito Soy como las galletas Surtidas Hoy te doy Unas suavicremas Mañana un chocorrol Entonces pues Seamos honestos Mi canal De cierta manera Creció por eso Porque muchos me siguen Por memes Otros me siguen Por los dibujos Otros me siguen Por las canciones Otros me siguen Por los videoblogs Otros me siguen Por xxy razón Entonces pues De todas maneras Agradezco el cariño Y es como Por esa misma situación Me gusta ser variado ¿Sabes? Para darles Un poco de todo A todos O sea Para que me digan Oye pues Haces ya puros dibujos Yo te seguía Por tus canciones ¿Para cuándo una canción? No hay Pepe Madero Hijo Yo te Yo te escribo Bueno ya hago la canción Y pues arma ¿No? Entonces es eso viejos Entonces pues Esténse al pendiente Del canal Me gustaría hacer más cosas Por ejemplo Yo no soy muy fanático De los concursos Pero la gente me dice Que haga uno Y pues la neta Siempre he dicho Que si haces un concurso Tiene que haber una retribución Es decir Regalar O obsequiar algo Al ganador Hacer Pues énfasis De que pues Ganó algo ¿No? Porque concursar Pues sin un Una retribución Pues nada más es Pues no sé No tiene sentido Nada más se llamaría concurso ¿No? Se llamaría como Como una competencia Sin Sin el fin No sé No sé ni cómo Te explicarlo Pero pues Pienso hacer un concurso Ya será Yo creo que de dibujo Porque pues es lo que más se presta Hacer un dibujo En específico Pero aún lo sigo pensando Con mi equipo De trabajo Ja 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 Jo 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 Pinches vagos Y pues Y pues eso viejo Pues cuál será el premio Lo que sé cuál es el premio Pues la idea es hacerle Una canción a una persona ¿Sabes? Pero una chida Una producida No como las Destruzando la música Que hago los directos Donde me dicen un tema Y saco una improvisación De ahí No, no, no Sería una canción Bien estructurada Ya sea por si tienes Una serie animada O algo así O piensas hacer una Pum La escribo La grabo Y pues te la doy O sea para que la utilices O sea con la finalidad De que sea algo Que tú querías Que se escribiera con eso ¿Sabes? Como Quiero que escribas una canción Que se llame La papa peluda ¿No? Y había una papa Estaba peluda Le gusta saltar en la cama Y bailar Pa, pa, pa Peluda O sea meterle producción De la good ¿No? Entonces es lo que puede Puede pasar compañeros Entonces pues esténse al pendiente Del canal Y pues nada compañeros Aquí mi pandita bailarín La verdad este quedó Quedó muy genial La verdad me gustó No, la verdad es que no del todo Pero está chida Sí, sí pasa Sí pasa Porque estás dibujando Ando Donde no juzgamos nada Ni criticamos ningún artista Y solo lo hacemos Por diversión Oh sí, oh sí, oh sí Entonces ya saben Cracks este Mira nomás Mira nomás Es que lo veo Y digo No quedó tan bien No quedó tan mal Pero hey Quedó más o menos Entonces pues cracks Compañeros Amigos Socios Amigos Crush Quien me vea Mamá Estamos de regreso Dibujando Ando con los suits Compañeros Entonces espero verlos En todos lados Así que cuídense mucho Recuerden siempre Hay un motivo Para sonreír Y Lo más importante Tomen agüita Oh sí Rica Rita agüita Chao Ah Ah Desconozco Porque te volviste así Desconozco Todo De ti Quererte Mi peor Errudo De esta Historia De amor Mi guitarra Que te enamoro Está apoyada En un rincón A falta De tu calor A falta De tu Y me rompe El corazón Saber que Ya no sonará Al sol De nuestra Tonta Y por sí Historia De amor No, 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 no